8 y media de la mañana en este viernes 14 de octubre. ¿Cómo andás Alberto? Buen día, bienvenido. Buen día Cristian. ¿Cómo te va? Saludo a toda la audiencia. Buen viernes para todos, así es. Viene cargado de cosas, ¿no? A ver, hoy se conoce el dato de inflación. Bien. En la hora de la tarde, a las 4 de la tarde normalmente el INDEC hace esta publicación. A ver, todos esperamos una mala noticia, pero es como cuando vos tenés ese pariente, ha visto enfermo, que está en terapia, que lleva 30 días, está diciendo, bueno, que descanse una vez, pero cuando se produce el evento, genera consternación. Acá es lo mismo. Todos sabemos que la noticia va a ser mala, pero cuando nos digan, no sé, 6.7, 6.9, 7, nos agarramos la cabeza y empezamos con las mismas conjeturas y las mismas cosas. La realidad es que nada hace prever una buena noticia por parte del INDEC en el día de hoy. Ayer se conoció el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue 5.6 el mes de septiembre. Uno puede decir, sí, ha sido bastante menos que lo que se esperaba en forma nacional. Vaya festejo, ¿no? 5.6% de inflación en un mes. O sea, no hay nada para festejar, es todo malo. 78.4 en 12 meses es lo que da la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el nacional se espera un poco más. Vos sabés que ayer, hablando de inflación, tuve la oportunidad de charlar largamente con Pablo Forbiche, con el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Jujuy. La charla motivó el tema de inflación y también motivó las declaraciones de Gustavo Weiss, del titular de la Cámara Argentina de la Construcción, hablando del impacto de la inflación en los contratos. Esto lo hicimos en el programa de Mitre a las 7 de la tarde. Y hablábamos de esto, de la particular situación que se da. La inflación es, a ver, es la madre de todos los problemas, porque descuajeringa todo lo que vos busqués. Si hablás de un contrato de alquiler, si hablás de lo que han comprado, una casa con un crédito UBA, lo que vos busques lo descuajeringa la inflación. Ni que hablar el salario de la gente, ni que hablar lo que cobran, ¿no es cierto?, las ayudas sociales que se cobran, a toda la descuajeringa la inflación. Me marcaba la particular situación por ahí que vive la construcción de Jujuy, que tiene cerca de un 70%, más del 80% de la obra pública acá en Jujuy hoy es de carácter provincial, o sea, con presupuestos provinciales. Que bueno, había por un lado la satisfacción de estar al día, pero qué difícil que era por este tema, por el tema inflacionario. De hecho, por ejemplo, la licitación que se hizo de la ciudad judicial, se licita por parte, porque cuando más grande la obra y más importante el monto, es peor los desfasajes que se producen y nadie quiere arriesgar en este sentido. Entonces, por ejemplo, se prefiere dilatar administrativamente ciertas situaciones que tener que enfrentar otras situaciones que son peores, que no tienen solución. Entonces, la obra de la ciudad judicial, por ejemplo, se ha licitado ahora a la estructura de cemento, a toda la estructura de hormigón. Después se licitará el cerramiento, pero tenés que ir haciendo de esta manera porque las empresas mismas tienen mucho miedo en arriesgar una obra de esta magnitud con el proceso inflacionario que tenemos. Es un inconveniente por donde no mire. La realidad es que no vemos todavía algún tema de solución que esté latente. Ayer arrancó el Jujuy Argentina Fashion Week. Esto fue en la Ciudad Cultural. Hoy continúa en Purnamarca. Mañana también en Purnamarca, en la zona de La Salina, el día domingo. Bueno, cuatro jornadas que me parece que son un verdadero lujo para Jujuy con una exposición nacional e internacional muy, pero muy importante. De algo que, bueno, vamos a ver que no tenemos duda que va a ser un éxito absoluto. La edición de 2022, ¿qué pasará para adelante? También dejaron la puerta abierta en este sentido, que es un evento que vino a Jujuy para quedarse. Bueno, me parece que ha sido impactante las imágenes de ayer y sin lugar a ninguna duda que con la belleza natural de Purnamarca hoy y mañana y lo que va a ser en las salinas al mediodía del domingo, no tenemos duda que va a ser algo absolutamente impactante. Hoy regresa el transporte público no solamente en la provincia, sino en gran parte del país. La noticia más esperada. Creo que sacando La Rioja, Chaco, había cuatro provincias, me parece, nada más. El resto del interior estaban todos de paro. Así que hoy regresa el tema del transporte. Sin soluciones a la vista, porque no hay ningún tipo de solución que se haya planteado. Tenemos que contarle a la gente que a las 9.30 del día de hoy, en la ciudad de Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, van a estar reunidos los gobernadores del Noa Noea, que una vez más van a plantear este tema. Hay que recordar que de 13 reuniones, en 12 estuvo en el itinerario, digamos, pero sinceramente no hay... Ayúdame, Alberto, para que le expliquemos a la gente, porque a ver, ahora se soluciona, volvió el paro del transporte, pero el problema de fondo está clarísimo, ya está clarísimo, que no está solucionado. ¿Cuándo entramos de nuevo en plazo de incertidumbre? ¿Fin de mes? Pero sin... No, cuando arranca el mes que viene, hay que pagar sueldo de vuelta. De todas maneras, hay que ver cómo están las situaciones, ¿no? Yo no sé si todas las empresas lograron liquidar en tiempo y en forma. Lo que pasa es que ya no va a dar como para un paro general de todo el interior. A ver, para predisponerla de otra manera a la gente, si el problema de fondo no se soluciona, todos los meses vamos a tener... Yo creo que lo de hoy me parece que es fundamental, ¿vos sabés? ¿De qué postura tienen los gobernadores en Norte Grande? Dicen que hay mucha bronca con Massa porque había una promesa en el medio y no se ha cumplido nada. Ahora, si todo va a quedar en un comunicado que se publica y que algunos de nosotros lo repiqueteamos, bueno, te digo que no tenemos ningún tipo de perspectiva, o sea, si todo va a seguir absolutamente la y como viene hasta acá, esto se va a solucionar cuando en algún momento decís, plantemos banderas, señores, bueno, quieren discutir el presupuesto, no tenemos ganas de discutirlo a las 10 provincias, si no nos dan una salida en este tema, porque el paro no lo comemos nosotros. ¿Pero hace cuántos meses que venimos así, Alberto? Yo creo que hoy es un día que puede tener un cariz distinto porque llegan a la reunión de hoy con 48 horas de paro, los ánimos están caldeados, ¿sí? Así que, bueno, esperemos de que esto sea algún tipo de solución. Si vos me decís qué está planteando, ayer se conoció lo que está planteando junto por el cambio para aprobar el presupuesto, y no tiene que ver con normas muy específicas, como decían, no, no, si no nos dan 34 mil millones de pesos más en la partida esta, no aprobamos el presupuesto. No pasa por acá. O sea, lo que apuesto junto por el cambio en el medio son cuestiones mucho más generales, mucho más amplias, pero con un objetivo muy claro que es el cierre del 2023, con un casi casi seguro cambio de signo político en quien va a gobernar. Entonces, ¿qué han planteado? Han planteado, los requisitos son congelar las plantas de personal. Yo creo que esto no puede resistirse a nadie, teniendo en cuenta que hubo hasta un decreto de masa, digamos, ¿te acordás que se habló tanto de este tema? Bueno, ponerlo en el presupuesto, congelarlo absolutamente, esto quiere decir que el presupuesto de 2023 tiene que reflejar cero cambios respecto del 2022 en lo que pasa planta permanente, lo que es incorporación de contrato, nada. Número uno. ¿Por qué? Porque sospechan que terminando el gobierno, ¿qué va a pasar? El gobierno que se va, va a terminar titularizando 100.000 personas más. Como ya te estás yendo, entonces ya está poco pasando esto. ¿Te acordás la cantidad de pase planta que hubo en el Senado? Muchas denuncias de este tema, lo que está pasando en las empresas públicas, que están metas a nombrar gente. Bueno, este es uno de los temas. El otro tema, las deudas de fin de año, cancelarla con un bono. ¿Qué haces vos? Los últimos cinco meses no pagas nada. No pagas nada y le dejas la bomba de tiempo al que viene, típico cuando hay un cambio de signo político. Bueno, dejar esto también marcado de esta manera para evitar las bombas de tiempo que quedan ahí dando vuelta. Y el otro tema, el excedente de la recaudación, distribuirlo en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ponés vos un 60% de inflación si vos sabés que va a ser mayor? Si vos sabés que va a estar más cerca del 90. Porque esto te sirve a vos para subvaluar las posibilidades de ingresos que vas a tener. Entonces vos estás estimando un ingreso, ponele, de 20 billones de pesos, pero como lo has hecho con una inflación del 60, la realidad es que no van a ser 20, van a ser 24 billones de pesos. Entonces vos tenés 4 billones de pesos para jugar, ¿no es cierto? Con una distribución a piacere para vos hacer política. Entonces lo que le están planteando acá es, esa recaudación en exceso, si es que se produce, la distribución la hace el Congreso y no la hace el Ejecutivo. Bueno, esto es lo que están marcando para aprobar. De todas maneras, el margen de maniobra de Junto por el Cambio para no aprobar el presupuesto es casi nulo. No lo aprobaron en el anterior. Yo creo que es muy difícil. Se puede tensar las hojas, se puede discutir, pero es muy difícil no aprobar el presupuesto. Porque dejar a un Ejecutivo dos años sin presupuesto, no sé si el costo político no se da vuelta y se vuelve para vos. Me parece que no hay voluntad de tensar la soga tanto, pero esto es lo que se está planteando. No sé si habrá en el medio una discusión de en vez de 66 mil millones para el transporte, poner 100 mil millones, que es lo que necesitamos. Bueno, está el tema ahí pendiente. El Banco Central ayer por quinta jornada consecutiva vendió dólares, ya perdió 288 millones de dólares desde que terminó el tema del dólar soja, digamos, y que dejó de recaudar. Ayer fueron 60 millones de dólares los que se fueron del Banco Central. Se conoció también que el campo le pide un dólar de 125 para liquidar ahora. De 225, perdón. 225 dólares está pidiendo por tonelada de soja, ¿sí? Entonces está pidiendo un reconocimiento distinto. ¿Qué es lo que pasa? El campo lo está pidiendo en general. ¿Qué dicen? Hay 10 mil millones que faltan liquidar, que se componen de 14 millones de toneladas de soja. Estos son más o menos 7.840 millones. 8 millones de toneladas de maíz son 2.300 millones. Y un millón y medio de toneladas de trigo, que son 525 millones. Bueno, este es el planteo. Todos están planteando esto. Los viñateros están planteando el dólar Malbec. Bueno, se abre este tema porque es insostenible el tema de un dólar a 156. Pero está. Está. Esta brecha del 100 es lo que más o menos hay. Ahora ha bajado un poco la brecha del 100, pero no se puede convivir con esta situación. Así que todos tensan la soja, todos piden, todos luchan por sacar un poquitito la mejor tajada. El PJ local se reunió ayer. Piden una serie de cosas. Por ejemplo, diputados por departamento. Un viejo, o sea, en vez de ser distrito único, con una sola lista, piden que se elija por departamento. Esto se discutió en innumerable cantidad de oportunidades. No, nunca prosperó. Porque de repente hay muchos que consideran con una lógica de que no es justo, digamos, tiene que haber otro mecanismo. Pero bueno, el debate está ahí, está bien, está planteado. Unificar las elecciones con las nacionales. Yo creo que este argumento para decir no va a estar muy clarito. Porque si no, de esta manera se puede tomar como una especulación. Porque si vos lo hacés junto con las nacionales, quiere decir que la posibilidad de limitar los mandatos de intendente, diputado, vuelve a pasar para más adelante todavía. O sea, se vuelven a garantizar más. Entonces me parece que desnuda ese tema. No creo que se acepte este tipo de petición. Ayúdame a pasar el limpio. ¿Cuántas veces vamos a las urnas en el 2023? Y diciembre del 2000... Y así planteado iríamos en abril o en mayo para la elección provincial y la elección de constituyente. Tenemos que ir a las PASO en el mes de agosto y tenemos que ir a la General en el mes de octubre con la posibilidad de que haya una segunda vuelta. O sea que cuatro, si hay segunda vuelta. Exacto. Que todo indica que va a haber, ¿no es cierto? Pero bueno, está. Y otra cosa que también pidieron desde el PJ es la ley de coparticipación municipal, que me parece que el gobernador reconoció como una deuda y que dijo que el año que viene iba a haber la ley de coparticipación municipal. Así que, bueno, está el tema planteado. Esto es lo que dijo el PJ en el día de ayer. Los piqueteros de Grabois amenazaron con una manifestación fuerte. El tema, la bronca principal tiene que ver con este mal llamado IFE 5, que leemos por todos lados. Que no existe el IFE 5, digamos, es un bono especial de 50.000 pesos. Lo que pasa es que cuando se anunció este bono, Cristian, era para pagarse en octubre, noviembre, diciembre. Ya estamos transitando la mitad de octubre y no hay todavía ningún tipo de decisión ni de reglamentación. Entonces, la gente cercana a Grabois están amenazando con un paro fuerte, digamos, con una movilización muy fuerte en este tema. Hay mucha bronca porque se sienten que han sido de alguna manera, dicen ellos, engañados. O sea, que Massa lo va pateando y si puede no pagarlo, no lo va a pagar. Y si no hay una medida fuerte. El tema que es difícil dar marcha atrás con... Ya hablamos, ¿no? De desarrollo social y los desafíos que tiene con las organizaciones. Y ante un anuncio así, en el momento que está atravesando el país, es difícil ir marcha atrás también. Eso, las organizaciones sociales han loteado desarrollo social. Cada uno tiene una partecita, digamos. O sea, es un desafío muy grande para todos los zapatos llegar acá. No sé qué margen de maniobra tiene. Bueno, el otro tema. El FMI está Massa en Estados Unidos. George Baller destacó, dice que Massa, lo destacó mucho a Massa porque dice que la persona que está resistiendo las presiones para subir el gasto. O sea, entre la posibilidad de estallido Argentina está Massa en el medio. El FMI ayer le dio un fuerte respaldo, digamos. Massa también fue a ver al Club de París. Tiene que ver con un vencimiento que tenemos ahí de algunas multas que dejó firmada Kicillof. El acuerdo de Kicillof con el Club de París da vergüenza. Da vergüenza. O sea, no hay peor acuerdo. Kicillof como negociador fue lo peor que nos pasó. Está ahora Massa tratando de arreglar los desaguisados de Kicillof cuando fue ministro, ¿sí? Hay buenas expectativas. Estamos hablando de 2.400 millones de dólares. No estamos hablando de dos pesos. Hay buenas expectativas. Cristina Fernández de Kirchner ayer manifestó o hizo manifestar que quiere congelar los precios de los alimentos. Massa resiste este tema. Es volver a lo mismo, digamos. O sea, es volver a la misma historia que ya varias veces hemos intentado. No ha dado el resultado, pero bueno, parece ser que tropezamos mil veces con la misma piedra y lamentablemente está. En el coloquio de ideas estaba instalado el tema por todos lados. Hoy va a ser día de títulos, ¿no? ¿Coloquio? ¿Puede haber alguna...? Sí, había un hartazgo ayer. A ver, muchos dicen que la exposición de los empresarios arriba del estrado es absolutamente light. Siempre políticamente demasiado correcto, digamos. Después que nos bajan en los pasillos todos critican y la bronca que tienen por los tipos de cambios distintos, por el freno de las importaciones, por la inflación, que son los grandes problemas. Pero nadie levanta la voz como corresponde en este tema, ¿no? Son demasiados. Ayer hubo mucho... Inclusive hubo algún periodismo con críticas muy duras, ¿no? Porque dicen que son los mismos empresarios que se enriquecieron durante años y que tienen una gran cuota de responsabilidad de lo que pasa, pero después van ahí y todo es políticamente correcto, nadie... Todos esperan que otro lo haga y nadie dice nada. Bueno, tenemos el país de la corrección desde ese lado mientras cada uno hace lo que le parece. No ha sido sencillo. La materia laboral ha estado instalada también fuertemente en esto. Hablar de traje a medida, ¿no? De cómo salir de esta situación que está... Sacar de la discusión esto de que se vea una tremenda reforma laboral, sino trabajar sobre hechos muy concretos de cómo mejorar y en esto tiene que ser traje a medida de acuerdo a cada rubro. O sea, en ese aspecto ha sido positivo me parece que ha cambiado un poquitito, ¿no? La forma. Macri ha vuelto a hacer noticias porque ayer se han instalado muchas cosas. Ha estado con Johnny Viale y habló una serie de cosas y, bueno, habló del déficit del Estado, habló del déficit de las empresas del Estado, habló de nuevo de privatizar y que son discusiones válidas, digamos, ¿no? Porque va a venir un loco privatizador. Lo plantea desde algo... Por fin he podido razonar algo igual que Mauricio Macri, digamos, pero no podemos seguir sosteniendo el jubileo que hay con Aerolíneas Argentina, con Ferrocarriles, o sea, donde hay un exceso de gasto total. Entonces hay que poner estas cosas en caja y hay que discutirla en serio, no hay que tenerle tanto miedo. Bueno, apareció este libro, ayer enterró de alguna manera sus perspectivas electorales. También Macri... Eso te iba a preguntar, dijo que va a aportar, que es un momento de aportar ideas y no de protagonismo propio. Sí, también dijo que la señora le dijo que no quiere que sea candidato. Entonces esas cosas también influyen, ¿no? Te digo, influyen. Cuando vos tenés tu familia toda en contra, llega un punto de decir... Porque, a ver, hablemos, Macri de vuelta candidato, tiene mucho que ver con un ego personal, por más que diga lo contrario. ¿Qué quiere la revancha? ¿De qué? Ya está, ya has tenido tu oportunidad, no la aprovechaste, te fue pésimo. O sea, tienen que entender también... Lo peor que le puede pasar a este país es que Cristina y Macri sean los candidatos. Es lo peor que nos puede pasar. Ya está, han cumplido su tiempo. Gracias por los servicios prestados, rindan cuentos de la justicia, los doy, y terminemos con esto. Tiene que haber gente nueva, no podemos seguir atado a la historia. Pero bueno, está, está el tema. Ayer hubo un acto grande que hizo el presidente de la República para la asunción. No se entiende, es como que nació el albertismo, Lanzó el albertismo un poco tarde. Ahora, habló de la unidad y remarcó la unidad. Te cuento que el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, hay cuatro actos ya programados. La Cámpora y la CGT van a ir a Plaza de Mayo, la CGT Combativa te hablo, donde está Moyano, la 62 organización en el Estadio Atenas de la Plata, Los Gordos, o sea, Daer, Acuña, en obra sanitaria, y en La Ferrer va a estar la unidad de los trabajadores de Economía Popular, Juan Grabois, y el grupo de organizaciones sociales afine. Cuatro actos distintos por el Día de la Lealtad. Abrazo grande, Cristian, buen fin de semana para todos. Nos vemos. Escucha y mirá Arriba Jujuy, Radio en Televisión.